Yo Jesús Manuel Yo Amarani Te acepto a ti Amarani Te acepto a ti Jesús Manuel Como mi esposa 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 Les deseo toda la felicidad Y amor del mundo Por siempre No me estreso por ella siempre Porque sé que hay alguien más Que la va a proteger Y a cuidar Igual de fuerte Sino más que yo Porque mi papá Así que Jesús Por eso te agradezco mucho Swear on everything I pray to That I won't break your heart I wish the both of you The best years of y'all lives Going forward Cause right now this is day zero And y'all got the rest of y'all lives To love each other And grow with each other When no one seems to notice And your day is so hard Prometo serte fiel Prometo serte fiel En las alegrías Y en las penas En la salud Y en la enfermedad Te voy a amar Y te voy a respetar Todos los días de mi vida I won't break your heart I won't break your heart I won't break your heart Think I can fly Think I can fly Think I can fly When I'm with you My arms are wide Catching fire As the wind blows I know that I'm rich enough for pride I see a billion dollars in your eyes Even if we're strangers till we die I wanna run away I wanna run away I wanna run away Anywhere out this place Hey! I wanna run away Just you and I 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 I see a billion dollars in your eyes Even if we're strangers till we die I wanna run away I wanna run away Anywhere out this place I wanna run away Just you and I I, you and I You and I You and I You and I You, you, I You and I ¡Ey, y y! ¡Ey, y y! ¡Ey, y y! ¡Ey, y y! ¡Suscríbete al canal!